Hemos buscado el día de hoy al maestro en administración y también ingeniero químico en la Universidad Autónoma de México, Emilio Baños Ardavín, que es rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ya lo tenemos en la línea. Rector, muy buenas tardes. Agradezco el que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues un gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Te agradezco a ti muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hemos pretendido comunicarnos contigo porque Puebla y principalmente la Universidad Popular Autónoma del Estado ha tenido una visión muy clara de lo que pretende e innovando nuevas licenciaturas, tengo entendido, y haciendo énfasis en toda esta parte de la cultura de las personas para salir de este flagelo que es la corrupción. ¿Nos podías comentar un poco sobre tu informe de gobierno de la universidad? Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias. Pues fíjate que en esto, primero yo diría conectarnos un poco con la situación que vive el país, ahora la expectativa de este huracán. Esta universidad, la UPAEP, se ha caracterizado siempre por ser una institución que está continuamente enfocada a responder a los retos sociales. De hecho, la UPAEP surge como una iniciativa social, podríamos decir, un emprendimiento social, y sabemos muy claramente que nos debemos a la sociedad. Entonces, en esta lógica, tanto para detonar vocaciones productivas como para proponer los nuevos programas educativos, cómo solidarizarnos con nuestra región inmediata, pero también la mediata, ahora en este caso, del huracán Patricia, ya estamos preparándonos para responder y hacer acopio de todo lo que podamos desde aquí aportar a nuestros hermanos que están ahora en la expectativa de... De la entrada de este fenómeno, que es uno de esos fenómenos raros en los últimos 50 años, doctor. Así es, y que bueno, aparentemente, pues es uno de los más potentes, eso, pues estar ahí para el anecdotario, pero sobre todo yo creo que debe llamar a la solidaridad. Y en eso, pues estamos. Yo creo que simplemente unirnos al llamado que están haciendo todos los medios, y tú en particular ahora alertando a la población. Pero bueno, esto no podemos dejarlo de lado para hablar de lo que justamente informamos en UPAEP. Siempre estar sensibles y proponerles a los muchachos, a los universitarios, en el esquema formativo que tenemos en la universidad, que todo su quehacer, su potencia, su talento, inclusive las diferentes iniciativas de investigación de la UPAEP, estén enfocados a responder, a catalizar los retos que tenemos y las oportunidades en todo el ámbito social, en el entorno. Una de las cosas que ahora anunciamos es la nueva carrera de ingeniería aeroespacial, que en el mundo, la industria aeroespacial tiene el común denominador del sector, de tener un desarrollo en el sector automotriz. México ya lo está detonando, para muchos es una noticia que México es el primer atractor de inversión en materia aeroespacial a nivel mundial, Eduardo, y eso hace que en Puebla, en nuestra región, también estemos ya preparándonos para responder a esta oportunidad. Puebla ya es un clúster automotriz y todas las variables que son comunes al sector automotriz también lo son para el sector aeroespacial. Entonces, bueno, pues ese es el tipo de iniciativas que hemos desarrollado aquí en UPAEP y hoy se abre esta puerta para que los chavos, chavas que tengan esta inquietud, esta vocación por la ingeniería, por las telecomunicaciones, la robótica, ahora tengan la oportunidad de prepararse en ese campo tan promisorio, tan potente como es el aeroespacial para todos los chavos del sureste. Que es la primer universidad en la República Mexicana y tengo entendido de América Latina de brindar esta posibilidad de ingeniería aeroespacial. Ya el Instituto Politécnico Nacional tiene esta carrera de ingeniero en aeronáutica y en otras universidades de la especialidad de aeronáutica, pero no en el caso aeroespacial. Y fíjate que en el caso aeroespacial, nos decía la Agencia Espacial Mexicana con quienes desarrollamos eso, que somos la tercera, la tercera universidad en el país. Estamos platicando con Emilio Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Nada más quiero comentarle, una universidad con más de 16 mil estudiantes y esta carrera nueva de ingeniería aeroespacial, obviamente abre unas posibilidades que en México pocas veces hemos visto. En el caso de la aeronáutica, de los pilotos aviadores y de los ingenieros en aeronáutica, el mercado se fue constriñendo, haciendo cada vez más pequeño porque la industria en México, el gobierno, pues se la acabó, la destruyó completamente. Pero hay políticas públicas que están impulsando esta industria aeroespacial. Rector, ¿cómo es que se monta la universidad con 16 mil estudiantes en esta, pues no voy a llamar aventura, pero sí nuevo proyecto? Claro, Eduardo. Fíjate que te comentaba que esto, digamos, no es una ocurrencia ni para el país ni para la UPAET, en el sentido de que ya la universidad, con esa conexión, digamos, y esa visión de estar siempre en línea, vinculado con la industria, con los detonadores del desarrollo, ya desde hace tiempo fuimos pioneros, primero en desarrollar la carrera de ingeniería mecatrónica, luego esto fue evolucionando hacia ingeniería en diseño automotriz, ustedes saben que, pues aquí en la región Puebla ya se está convirtiendo en un clúster más en el ámbito automotriz en el país, ahora se está construyendo la nueva planta de Audi, y estos desarrollos y los ingenieros, los investigadores que están inmiscuidos en estas disciplinas, ya naturalmente por las mismas disciplinas que se manejan en automotriz, en el ámbito de las telecomunicaciones, de la electrónica, de la robótica, estaban ya desarrollando y están hoy en proyectos multinación, interinstitucionales, estoy hablando de proyectos con la NASA, con la Universidad del Pacífico, con la Universidad de Kansas, en proyectos que tienen que ver con el tema satelital, entonces eso combinado con esta vocación que, pues ya hacia la aeroespacial, hacia la industria aeroespacial que está desarrollando México, pues hizo ver que naturalmente la universidad pudiera proponer esta nueva carrera. Para darse una idea, Eduardo Auditorio, hoy México es el país que más atrae inversión aeroespacial en el mundo, y este año vamos a cerrar prácticamente con exportaciones superiores a 6 mil millones de dólares. Esto se dice rapidito, pero es una potencia extraordinaria, está requiriendo cada desempleo más tecnificados, y pues la UPAEF lo que está haciendo hoy por hoy es ya capitalizar en ese conocimiento y ofrecer pues esta oportunidad a los muchachos para un futuro que ya llegó al país, ¿no? Claro. Fíjate que estoy leyendo aquí de un discurso, el discurso que diste hace poquito, donde le embulles a sus estudiantes, a tus jóvenes en la universidad, esta idea de que ninguna idea supera a la realidad, impulsándolos a que se motiven y sean creativos y nuevos generadores. ¿Por qué esta motivación de tu parte? Fíjate que eso es algo que tiene que ver mucho con el espíritu, la mística de esta universidad. Nosotros estamos convencidos de que el universitario tiene que tener una visión crítica para analizar la realidad en profundidad, pero comprometerse con ella. De forma que de nada nos serviría que en la universidad nos encerramos muros adentro, que los chavos desarrollen una cierta disciplina, pero que no tengan esa conexión, ese sentido, digamos, de servir o de poner en juego, todo su talento, todo su saber, para transformar la realidad a la que nosotros, nos parece, tienen que responder. Entonces, de ahí nacen todas las diferentes disciplinas y el modelo educativo que desarrollamos en UPAEP, Eduardo. Fíjate que se me hace muy interesante tu planteamiento. Leí hace poco algunas de las cosas que nos dejó Pitágoras, algunas de sus memorias, donde dice que el educar es templar al alma para servir a la sociedad. Y de alguna manera en tu discurso tú planteas precisamente que no es el educar, enseñar a la gente a actuar de una determinada manera o hacer las cosas de una determinada manera, sino es llevarlos a la amplitud del pensamiento crítico, para poder lograr las mejoras de nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, creo que la universidad va planteando un nuevo paradigma y nuevos caminos. Me gustaría invitarte, rector, a este espacio, a que nos acompañaras en esta mesa de trabajo y pudiéramos compartir los ideales que tiene la universidad, su misión y su visión. Claro que sí, Eduardo, pues cuando guste. Nosotros encantados de compartir esto y yo creo que se podrá enriquecer muchísimo, pues con otros actores de los, digamos, invitados que sueles tener y nosotros encantados de compartir esto contigo y con tu auditorio. Pues te lo agradezco infinitamente y ahí está el anuncio, ¿no? Nueva Ingeniería Aeroespacial en esta universidad que va marcando rumbo. Rector, Emilio Baños Ardavín, te agradezco infinitamente tus palabras. Igualmente, Eduardo, un saludo para todos y estamos en contacto próximamente.